Es el momento de agradecer, primero a Dios por esta prueba que nos ha permitido pasar con éxito. Volver a la vida, volver a la paz. Te lo agradeceremos por siempre, Señor. A todo el personal médico, enfermería, personal de soporte en la clínica, que con tanto de nuevo trabajó para que nosotros volviéramos a estar estables. Tanta gente que unió sus oraciones para que el Señor nos devolviera a salud. A mi familia, a mi mujer, a mis hijos, que no me dejaron solo. Gracias a todos, gracias a todos. Estamos de vuelta y con más fe. Oraremos por todos aquellos que lo necesitan ahora. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos.